En este vídeo intentaré explicar por qué creo firmemente que en Europa veremos correr la sangre. Este vídeo será muy pero muy interesante porque no solamente intentaremos explicar cómo hemos llegado hasta este momento de la economía, sino qué es lo que probablemente ocurrirá a continuación y créanme que creo que no será positivo. No me demoro más y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y acabo de visualizar un vídeo en el cual entrevistan a la actual directora del Banco Central Europeo. Y lo que he escuchado allí no me ha gustado absolutamente nada y no me ha gustado por lo que verán a continuación. Las personas que entendemos de economía y las personas que estamos hace algunos años en los mercados sabemos cuáles son las implicaciones de tener políticos, burócratas o funcionarios incompetentes. Y creo que esta es la situación. Vamos a ver este vídeo y lo comentamos. There is this graph about the balance sheet of the European Central Bank and the money that is on there now and here it is. What I would like to show our viewers and ask the question about is this is going over 8 trillion euros now and isn't what you just told us about the cryptocurrencies. Don't we see a gigantic bubble here on your balance sheet with the euro and isn't this graph very nerve wracking? Well, I can tell you that there is zero crypto assets in the balance sheet of the ECB. Hasta este punto, y esto lo explican para los que no lo hayan entendido lo suficientemente bien, hasta este punto lo que le pregunta el entrevistador seguramente acaban de hablar acerca de una posible burbuja en las criptomonedas. Y él lo que le está mostrando en este momento es el balance del Banco Central Europeo. ¿Qué es el balance de un banco central? No solo del europeo sino de cualquier banco central del mundo. En el balance del banco central de cualquier país del mundo y en este caso del europeo, lo que se encuentran son todos aquellos activos que el banco central ha estado comprando a lo largo del tiempo. Dentro de estos activos se pueden incluir divisas pertenecientes a otros países, bonos emitidos por gobiernos o por corporaciones o incluso también se podrían encontrar acciones y todo tipo de activos que se puedan negociar en los mercados financieros. ¿Los bancos centrales cómo hacen para acumular estos activos? En la práctica lo que hacen es emitir dinero, es decir, imprimir dinero y con este dinero salen a los mercados a comprar activos. Estos activos entran en su balance y el dinero comienza a circular en la economía. Es una manera de poner en práctica una política monetaria expansiva a la cual se le denomina política monetaria cuantitativa. La primera vez que se ejecutó un tipo de política de este tipo fue en el año 2008 después de la quiebra de Lehman Brothers. Los activos de los mercados financieros estaban cayendo en un pozo muy profundo y esto en algún momento podía llevar al colapso de todo el sistema bancario y financiero, no solamente de los Estados Unidos, sino a escala global. Lo que hizo la Reserva Federal en aquel momento fue emitir toneladas de dólares y salir directamente a comprar activos en los mercados. Bonos deuda pública, bonos hipotecarios, bonos corporativos y también acciones y todo tipo de titularizaciones. De esta manera se puso una red de seguridad al mercado para que los precios no continuaran cayendo y se evitó una catástrofe mayor. Esto fue lo que hicieron también los bancos centrales a partir de la crisis ocasionada por el COVID en el año 2020. Explicando esto, lo que le dice el periodista, lo que le pregunta el periodista a Christine Lagarde, directora del Banco Central Europeo, es ¿no cree usted al ver este tamaño monstruoso en el balance del Banco Central Europeo? ¿no cree usted que allí existe una burbuja? ¿por qué lo pregunta? Porque si tienes muchos activos en el balance, seguramente es porque has emitido muchísimo dinero y ese dinero ahora mismo está circulando en la economía. Y esto es lo que está generando inflación. Una burbuja ocasionada por una increíble emisión monetaria que se ve reflejada en el balance del Banco Central. Eso es una burbuja y eso es lo que le acaba de preguntar. Continuamos. Point number one. Bueno, yo no quiero nada de ambigüedad sobre esto. Pero tienes que pensar en términos de counterfactual. Si no hubiéramos decidido en 18 de marzo, cuando hubiéramos el programa de emergencia pandémica y luego aumentamos el volumen de compromiso que hicimos a la economía europea, estaríamos en una situación devastada. Lo que le acaba de contestar Christine Lagarch al periodista es que realmente con lo que ocurrió con el COVID realmente no habían alternativas, además de ejecutar una política monetaria agresivamente expansiva, que como lo dije al principio, se denomina política monetaria cuantitativa. Y para que se entienda un poco mejor, por favor prestar atención a la siguiente explicación en el tablero. Vamos a suponer que esta es la economía de la zona euro, pero podría ser la economía de cualquier región económica del mundo. La economía se está moviendo hacia arriba y en algún momento aparece el COVID. Recordemos que por el COVID se cerraron las fábricas, la gente se encerró en sus casas, nadie trabajaba, nadie producía, por lo tanto no había dinero para pagar facturas, para pagar deudas, para pagar salarios. La economía colapsaría y colapsaría cualquiera que vea un gráfico de la economía y cualquier otro dato macroeconómico agregado, habrá visto que la economía de los Estados Unidos y de la zona euro cayó de manera catastrófica. ¿Qué fue entonces lo que hicieron los bancos centrales del mundo? No solamente el Banco Central Europeo, sino la Fed, el Banco Central de Inglaterra, o el Banco Central japonés, comenzar a emitir muchísimo dinero y este dinero sirvió como puente para que la economía pudiera seguir su camino evitando de esta manera los efectos más catastróficos de la pandemia. Si no se hubiese emitido todo este dinero para ejecutar una política monetaria cuantitativa, la economía hubiese caído de manera agresiva. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una empresa quiebra, la empresa desaparece para siempre. Ahora, ¿qué tan fácil es crear una empresa y crear empleos? Es difícil. Por lo tanto, cuando una empresa desaparece y destruye empleos y destruye riqueza, esto nunca se recupera. Se recuperará con las décadas. Es muy importante cuando se evitan los efectos devastadores en el corto plazo. Desde mi punto de vista, esta política monetaria cuantitativa, emitir toneladas de dinero y con este dinero comprar directamente activos en los mercados, que es como que si tú no puedes comer y lo que hacen es transferirte a través de vía intravenosa, el alimento, los nutrientes, es una manera muy agresiva para que no te mueras de hambre. Eso es lo que hicieron con los mercados. Inyectar vía intravenosa toneladas de dinero y directamente poner ese dinero a circular en la economía. Con esto se pagaron salarios, con esto se pagaron deudas, con esto la gente pudo estar en las casas sin entrar en bancarrota. Y fue de esta manera que se evitó que colapsaran las economías. Ahora, para muchos economistas y yo incluido, la manera en la que se aplicó esta política monetaria cuantitativa se extendió demasiado en el tiempo. Creería yo que por cálculo político o por cálculos electorales. Se mantuvo demasiado tiempo, se extendió por demasiado tiempo y esto es lo que nos llevó a la inflación actual. Y ahora, lo aterrador es la respuesta que Christine Lagarde nos va a ofrecer. Prestar atención. Ya lo verás, ya lo verás. En su debido momento. Claro que Christine Lagarde puede dormir por las noches porque ella no será con su patrimonio o sus bolsillos quien pagará el pato de sus equivocaciones en términos de política económica y en este caso de política monetaria. Lo aterrador de todo esto es que cuando ella ofrece la respuesta, en realidad es que no tiene respuesta. Su mirada no tiene sustancia. Ella no tiene la menor idea acerca de cómo van a ser para descargar toneladas y toneladas y toneladas de activos sin provocar una recesión profunda en todas las economías de la zona euro y, por qué no decirlo, también a escala global. Y para que se entienda un poco mejor, por favor, prestar atención al siguiente gráfico. Esto que ustedes están viendo en este momento es el balance de activos del Banco Central. Observen que este balance ya venía creciendo primero desde el año 2008 para combatir la crisis por las hipotecas subprime y después comenzó a crecer de manera increíble después de la crisis de deuda pública del sur de Europa. Pero observen lo que ocurre a partir del año 2020. Se dispara la compra de activos, lo que quiere decir que se dispara la emisión de dinero. Entendamos lo que aquí ha ocurrido en la práctica. Emito toneladas de dinero, con ese dinero compro activos directamente en los mercados financieros, incluidos los bonos emitidos por los gobiernos europeos. Esos títulos empiezan a hacer parte, empiezan a inflar mi balance y el dinero comienza a circular en la economía. ¿Cuál es la manera en la que puedo revertir esta tendencia vendiendo estos activos en los mercados? Pero son toneladas de activos. ¿Por qué tengo que venderlos? Porque cuando yo los vendo, los entrego al mercado y el mercado me paga con dinero. Por lo tanto, yo empiezo a retirar. El Banco Central comienza a retirar liquidez de los mercados y de la economía. Y es de esa forma que tendrán que combatir la inflación. Vendiendo activos y recibiendo dinero. Y de esta forma secarán a los mercados. Pero quiero que observemos juntos otra gráfica que también se me hace muy disiente y es la siguiente. Es la misma gráfica con los activos pertenecientes al Banco Central. Pero observen cómo esta gráfica tiene una fuerte correlación con la inflación. Esto que ustedes ven aquí es la inflación. La inflación tiene una alta correlación con la compra de activos en los mercados. Es decir, con la emisión masiva de dinero y entregada a la economía. La única manera de cortar la inflación que es esto, es haciendo caer esto. Y la única manera de hacer caer el balance del Banco Central es vendiendo activos. Si la economía entra en recesión, si los mercados se comienzan a secar. Y si el Banco Central comienza a vender toneladas de activos. Incluidos bonos de deuda pública. Por ejemplo, los bonos emitidos por el gobierno español. Que a lo largo de los últimos años ha hecho crecer de manera increíble el gasto público. Al mismo tiempo que ha aumentado de manera también increíble los impuestos a los contribuyentes. Pero gran parte de este mayor gasto público, por ejemplo, del gobierno español. Se ha financiado vendiendo bonos en los mercados. Porque los tipos de interés son muy reducidos. ¿Por qué los tipos de interés han sido tan reducidos durante todos estos años? Porque el Banco Central Europeo ha emitido toneladas y toneladas de euros. Y con esto compra bonos emitidos por gobiernos europeos. Y esto conduce a la baja, el rendimiento o la tasa de negociación de estos bonos. No es lo mismo para un gobierno emitir mil millones en bonos denominados en euros. A una tasa del 3%. Que emitir mil millones de estos bonos denominados en euros. A una tasa casi del 0%. O incluso a tasas negativas. No es lo mismo. Y por lo tanto esto genera incentivos para gastar. Para derrochar. Como si no hubiera un mañana. Porque no estás pagando intereses. ¿Qué va a ocurrir ahora? Cuando el Banco Central Europeo deje de comprar bonos. Pero es que además de dejarlos de comprar, los va a vender. Se van a disparar los tipos de interés. Y en ese escenario, ¿cómo se van a financiar los países? Que por ejemplo, como España. Han tenido durante todos estos años un mal manejo macroeconómico. Veremos rodar la sangre. Pero para rematar este video, quiero que me acompañen viendo una última imagen que nos sirve para terminar de comprender el panorama. Y es, este es el gráfico con el cual yo quiero rematar este video. Esto que ustedes ven aquí, de color azul, son los tipos de interés de referencia del Banco Central Europeo. Esta línea de tipos de interés es lo que guía el resto de tipos de interés para la economía dentro de la zona euro. Y esto que ustedes ven aquí, de color rojo, esto es la inflación. Los tipos de interés de referencia siguen muy abajo y la inflación está disparada. ¿Por qué los tipos de interés no se han comenzado a aumentar en la zona euro para combatir a la inflación? Sencillamente no se han empezado a subir por el titubeo, por el no saber qué hacer y por el hecho de no tener un plan de parte del Banco Central Europeo. Todo lo que son los mercados y todo lo que son la negociación de activos se guía por las expectativas. Y en términos de expectativas, los policy makers o los hacedores, en este caso de la política monetaria, necesitan tener credibilidad frente a los mercados. Y en este caso, tener credibilidad implica que el Banco Central Europeo cumplirá a cabalidad su función, una de sus dos funciones, que es controlar la inflación. Porque una vez que la inflación se desboca, ocurre algo que se denomina la espiral inflacionaria. Suben los precios, eso conduce o obliga o fuerza a la subida de salarios. Esto sube los costos de producción y sube todos los costos de la cadena logística. Y por lo tanto, los empresarios suben otra vez precios y esto conduce a esto se llama la espiral inflacionaria. Y una vez que los precios suben, se anclan arriba, se anclan. Es decir, tú sabes el precio de cualquier producto de un dólar hasta dos dólares, ese precio queda anclado en la mente del consumidor y también en la mente del productor. Es muy difícil que los precios vuelvan a caer, pero es muy fácil que suban. ¿Cuál es la única manera de lograr que la inflación vuelva a caer después de que los precios se han anclado arriba? La única forma de lograrlo es conduciendo a la economía hacia una recesión. Pero el hecho es que a medida que se deja pasar el tiempo, porque no se tiene un plan, porque no saben cómo lo van a hacer, porque dudan, porque no tienen una convicción, a medida que pasa el tiempo y la inflación acelera, cada vez será más difícil lograr doblarle la columna vertebral a la inflación. Y por lo tanto, cuando al final se tome la decisión de combatir a la inflación, esas decisiones tendrán que ser muy agresivas y esto podría provocar un aterrizaje forzoso para la economía y un desapalancamiento forzoso y brutal para los mercados. ¿Es necesario comprender todas estas cosas? Sí, porque todo esto induce a los mercados a una volatilidad a la que probablemente creo que todavía no hemos visto, incluso con todo lo que vimos con el COVID. Ajustar tus niveles de riesgos y seleccionar muy bien tus inversiones. Muy bien, esto es todo. Muchas gracias a todos por la paciencia y por la atención. Recuerden tomar el curso gratis de bolsa. Aquí debajo tienen un enlace, lo solicitan y lo enviaremos a su correo electrónico. Si este tipo de videos les gusta y les aporta valor, por favor dejar un gran me gusta para que YouTube lo muestre a la mayor cantidad de personas posible, compartirlo también en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.